LOS DATOS DE VIGILANCIA ¿Qué ha sido eso? Es el flash de una cámara Dame la cámara Mirad, ha puesto su voz de Batman ¡Aparta, Rafael! No le cuentes nada de esto a nadie Si lo haces, te encontraremos ¡Sí! ¡Te encontraremos! Lo siento, me ha quedado como super mafioso, ¿vale? Pero te encontraremos Hijos míos Toda vuestra vida os he entrenado para que protejáis La ciudad que tenemos encima Pero temo que no estéis preparados para su mayor amenaza Vamos a llevar tu armadura un paso más allá El triturador Cuatro tortugas y una luchando contra un robot samurái ¡Vamos! ¿Por qué no? ¡Chicos! ¡Leo está en apuro! ¡Oil! ¿Qué haces? Vale, vale Asegúrate de pillarlo bien todo ¡Aguanta! Así que son alienígenas No, qué estupidez Son tortugas ¿Hay algo más que debamos saber de ellas? Son ninjas ¡Sí! ¡Qué haces! ¡Sí! 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 Gracias.